Déjame esa, déjame esa, estamos hasta León Guanajuato, por favor, con el paso de la chaquetita Hola, no hay clases, no hay de las clases, hola, no hay de las clases, hola, no hay de las clases Hoy vengan a bailar con el pirata Saludos mi buen amigo Juan Santiago, saluditos, gracias por los saludos, Guacamayas Lamadero, saluditos Ahora se suspenden las clases Ya se acabó Ah, cabón El paso de la jicaleta, güey El paso de la jicaleta, agárrate una pareja porque va a ir El paso de la jicaleta, agárrate una pareja porque va a ir El paso de la jicaleta, agárrate una pareja porque va a ir El paso del alumno, por favor queremos que se venden el paso al alumno, el paso del retrabado, el paso de la pibra. ¡Míralo Aleunos! ¡Míralo Aleunos! ¡Míralo Aleunos! y 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 descansamos las galitas la bella nada más que son muy arruendero jóvenes este muñeco es muy arruendero a ver si no nos corre nos echan a patrulla hoy no más ya se acabó el sufrimiento que sentía este piratón toda la vida yo soñé con ese amor tú tú has llegado a liberarme del dolor y ahí está seón te ve grábale seón ahí está seón te ve eh ahí está ahí está mi seón te ve tortuguita martínez aquí andamos entre las calitas la bella papacito grábale papá ya vamos a comer ya pare su desmadre ya vamos a comer es hora de alimentar a los leones jóvenes ya llegó el famoso talacha talachitas chapi hoy primeramente dios vamos a ir a emiliano zapata chilcholtla algo así y de ahí vamos a cerrar acá de este lado con los chicos cobi en un baile de carnaval allá nos vemos primeramente dios hoy en la noche es el compromiso que tenemos para para ahora mochito ya para tu relajo wey alborotas el gallinero muy feo wey trancas wey saludos hasta chicago y lino es de parte sonido pirata vente tortuguita hicimos chilaquilitos papá hoy hoy nos tocan chilaquiles y otras tostaditas de carne molidita si va a haber carne molidita no a ver si va a haber carne molidita no a ver si va a haber carne molidita y los chilaquiles no a ver pregúntale infórmate information si va a haber chilaquiles y carne molidita como planeamos bendito sea dios bendito sea dios y el santo más veloz que hoy terminemos antes de las dos jóvenes pidan video para todo lo que hagan movimientos con sonido pirata porque hay muchas páginas falsas pidan un video llamada su video de asistencia por favor luego me los engañan tengan cuidado por favor dice dice para montar saluditos para todos para todos ustedes de parte sonido pirata que tengan un bendecido día jóvenes mi mis mi mis mi mis mi mis mi mis por allá nos vemos primeramente dios mi mis te tengo la supray y no más te avisamos día dice hasta hasta francisco madero chichotla allá nos vemos lleguen temprano por favor eh lleguen temprano queremos llegar a las 7 para convivir con la gente ahí chaco torreo porque terminamos a las 10 de ahí nos vamos a mover a ver a ver va foto grabale muñoz grabale muñoz hasta la hasta la cocina foto foto compadre te hablan joo tu joo saludos saludos tortuga martinez o sea caer o que eso ahí está como 20 acavon eso si se borra una si ustedes jajajajajajaja compadre pues ya vinda telespo pues de la de la con bigotes que tal a tus órdenes nos ponemos a después a que horas son los horarios de oficina o que onda el número compadre que te hablen dos cuarenta y seis ciento diez ochenta y uno ochenta y uno marque marque bodas quince años primeras comuniones graduación y cuenta si amenizas divorcios también no para serenatas de sorpresa caemos compadre ya está listo el equipo ya lo hacen nos marcan y llegamos el oso candeloso si pásenle pásenle están en su casa jóvenes eh grabale pás men traen con queso las gordas traen con queso las gordas Pepe Lepol traen Pepe Lepol un corrector necesitamos un corrector un corrector aquí había corrector jóvenes con una un corrector un corrector acá trae uno Pepe Brandon donde andas wey esta es la hermosa cholo ah la hermosa cholo strugia Pepe no se ha levantado Pepe no estas enfermo Pepe donde ah ah aquí mire a ver a ver a ver a ver a ver a ver Carlos Magallón saludote ya ya que 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 se ya va a dar clases jala tortuga martine donde andas wey música Nacho Serrano hasta Zacatelco Tlaxcala Jordi Jordi por el amor el bimbo ah que esta afuera el Pepe ya despierten a la cholondrina el Pepe eh ya despierten a la cholondrina eh andamos vendiendo caña sin bolsa o que mi amigo Beto Moreno hasta Ecuador Carlos Carlos los los van a regañar guay para los niños gásper hasta Libre Puebla Mimisan panes ah 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 saludos a actú de Israel saludotes ah 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 Fabi Arriaga, saludotes Para el Cachito Mix, Santa Querétaro Lilia Núñez, gracias por el apoyo Agárresela Acabón Eh, no me agraves de aquí para abajo, eh Gracias Vendiendo cañas y bolsa Es hora de alimentar a los leones jóvenes Almorzar se ha dicho, jóvenes Almorzar se ha dicho, mire, así de Juros de escuadra, así de esto, así de esto, así de esto Mira este pecho paloma, pecho paloma Vámonos a los chilaquiles jóvenes, vámonos a almorzar porque es hora de alimentar a los leones Vámonos jóvenes, ya es hora de almorzar Jóvenes, es hora de almorzar, es hora de alimentar a los leones Ay papelitos Saludos para el club de fan de sonido pirata para mi Brandon, de parte de sonido pirata Todo listo ¿Cómo aparece aquí? Como sabio Ah, ahorita me dice porque no sé Luego a veces no los veo, pasan mirando Frijolitos con chilaquilitos Ay güey Ay güey ¿Qué tal traigo buena coletiva? ¿Qué tal traigo buena coletiva? Ay güey, chilaquilitos con Eh, chilaquilitos con Chilaquilitos con Frijolitos Ay papacito Mi quiebra está con cremita Acabón Vénganse muchachas No, estas muchachas no se vienen Déjenme las traigo ¿Cómo van a comer? Sí, déjenme, traigo a las muchachas Vénganse a comer ya Vénganse a almorzar compadreta, descanse un rato Descanse compadre, vénganse a comer Vénganse a comer jóvenes Es hora de alimentar, está mi Jordi, Jordi Eh, vénganse a comer, nos repetimos dos veces ya jóvenes Es hora de alimentar los leones, jóvenes Primeramente Dios, muy pronto Yo no quiero, viste, yo quiero puros chilaquiles con frijolitos Me duelen mis dientes Pero estás suavecito No, viste, no Chilaquiles y frijolitos Mira que gran descubrimiento del chaputín No, es que chaputín es un cerebro maestro No, estoy lleno, estoy lleno Ahí está el papá del bocho que le dijo a su hijo Mi niño, voy a traerte los reyes y jamás regresó Después de 35 años Después de 35 años de saludos